La ceremonia de entrega de bienes programas Yo Emprendo Avanzado, Yo Emprendo Básico Artesanía y Yo Emprendo Avanzado Turismo se realizó en dependencia de la 5ª Compañía de Bomberos de Osorno y contó con la presencia de los 60 beneficiarios del FOSIS de la provincia, 20 de cada programa. El director regional del FOSIS, Felipe Mena, señaló hoy noticias que, a partir de la definición del plan Yo Emprendo y sus instrumentos asociados como plan de negocios y plan de trabajo, se realiza la inversión necesaria para el desarrollo de las actividades propuestas con el objeto de potenciar el negocio formal o informal, con ventas promedio de 130.000 a 300.000 pesos mensuales. Nosotros estamos comenzando ya a cerrar los programas del año 2013, estamos bien contentos de toda la ejecución que hemos podido realizar y la cantidad de dinero que hemos podido invertir en cada una de las provincias. Hoy nos toca certificar a 60 emprendedores de la provincia de Osorno, en donde hemos logrado invertir, en este caso, 114 millones de pesos, que corresponde a no cualquier tipo de emprendimiento, porque nosotros ya hemos invertido y hemos abierto el espacio para poder generar capacidades en todos los emprendedores de la región de Los Lagos, sin embargo, ya en la provincia de Osorno hemos querido focalizar esto y por eso hemos generado los espacios para los artesanos y para el área de turismo. Se financiaron con 500.000 pesos los rubros de artesanía, entre los cuales se encuentran tejido centelar y palillo, orfebrería, artesanía en madera, manualidades, comercio, diverso, repostería y agroturismo, entre otros. Ya terminaron con las etapas del fósil, es decir, terminaron y o se certifican del programa Yo Emprendo Avanzado, tienen que ver las posibilidades en Cercotec, en Corfo, para poder así potenciar aún más su emprendimiento y eso es lo que nosotros queremos como gobierno. Entre los beneficiarios están Pilar Quintur Guala, artesana en lana, domiciliada en Osorno. Yo con este proyecto compré lana en Puerto Amón, cualquier lana, para chompa, patelares, para todo, medias, gorros, guantes, de todo, y compré una olla para teñir también lana de oveja, también trabajo con eso, yo principal trabajé con lana de oveja, entonces para teñir, y compré una mesita, una silla, una máquina, una máquina adilar, que le llama a uno, ahora no sé cómo se llama, una máquina adilar a corriente y a pie, la compré también, y ahora sé que me avanzo más. Otro de los beneficiarios del FOSIS que dice estar orgulloso de su emprendimiento es Luis Alberto Leal Paredes, de Las Gaviotas Rupanco, Comuna Porto Octay, y el agroturismo en una hermosa zona de la provincia de Osorno. Nosotros empezamos como una sociedad, una sociedad de agroturismo de Las Gaviotas, que le dimos a conocer en primer lugar, le dimos a conocer donde estábamos, que era en la Comuna Porto Octay, pero al final, digamos, para llegar a mi casa, se llega en barcaza o en bote, bueno, el solo hecho de llegar en barcaza o en bote, tenemos una gama, digamos, de que uno es mirar para el lado y decir, chita, ¿por qué no hicimos esto nosotros? ¿Por qué no trabajamos el turismo si nosotros tenemos todo? Yo, imagínense, a mí me ha tocado dar charla, digamos, en Santiago, y empiezo hablando y yo salgo escuchando de qué planeta viene este, porque el solo hecho, digamos, de nosotros, tener un lago que nos ha sido intervenido por la especificultura, tener un bosque nativo, en primer lugar el bosque nativo está inserto, digamos, en la biósfera de la tierra, y tener el mismo lago en sus playas Aguascalientes nos da un plus, digamos, para hacer turismo a todo dar. El programa Yo Emprendo desarrolla sus actividades en torno a un propósito que dice relación con la entrega de herramientas que permitan contribuir al aumento de ingresos a través del desarrollo de actividades económicas independientes y a potenciar las características de personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad. Para ello, organiza sus actividades y productos en torno a tres componentes y sus respectivos servicios, los cuales se combinan de manera tal que permiten adecuarse a las necesidades de los usuarios. ...tienen en la cabeza, ¿cierto?, porque no...